Hey Kayoshin, are you ready for the hit? Roll it up, Kayoshin on the beat No, so polar, en mayo bebo siro, pues fumo en discoteca Que mi Cherky con y tú y yo, Kimale Nos están mirando, no me comprometas No, so polar, en mayo bebo siro, pues fumo en discoteca Que mi Cherky con y tú y yo, Kimale Nos están mirando, no me comprometas Me han envenenado los andares Si tu opulomia entra a tu intestas Vamos al baño, date la vuelta Quiero lo que vienes a buscar, escorparé como una bestia Quiero lo que vienes a buscar, escorparé como una B Me hago dueño de lo que quieran mis ojos negros Esos labios buscan labios flojos, cerdo Milagro por gramo, gramo y cuento Le echo más cojones al asunto y punto Yo tiro de mí, no de bolsa, tita blanco rosa Nos anotes a la verdad y cosas suporta Juegos de la calle corta Golpes de nudillo, par de tochas rotas Papeles secundarios para el prota Chicharre con el mío, Katsuyorda Pene, puto pa' pene Las hoces que me caen y las que ellos se lleven Leve, yo subo el level Antes uno de cheese, pa' follar como conviene No, so polar, en mayo bebo siro, pues fumo en discoteca Que mi Cherky con y tú y yo, Kimale Nos están mirando, no me comprometas No, so polar, en mayo bebo siro, pues fumo en discoteca Que mi Cherky con y tú y yo, Kimale Nos están mirando y no me comprometas Uno, due, tres, cuatro Bantidubi para un rato Nunca fuimos genios, tampoco novatos Volto, fumo con tu gata al cuarto Cuántas dudas para un rato Música de mierda para los chivatos Tú que hueles mierda, eres chivato Come mi Katsu a farfato Uno, due, tres, cuatro Uno, gordo siendo flaco Cayo sea el beat, niña, toparte el codo, el glas a cachos Yo saco todo de mis headshots So polar, en mayo bebo siro, pues fumo en discoteca Que mi Cherky con y tú y yo, Kimale Nos están mirando, no me comprometas Na, na, na So polar, en mayo bebo siro, pues fumo en discoteca Que mi Cherky con y tú y yo, Kimale Nos están mirando, no me comprometas